a ver pocas casas productoras han logrado colocarse en el privilegiado puesto que ocupa hoy a 24 con apenas 10 años de vida y 50 películas después de su fundación a cargo de daniel katz david fenkel y john hutchess esta compañía independiente de entretenimiento destaca en la actualidad como una de las más prestigiosas y por dar cabida a talento internacional así que te invito a ver una retrospectiva análisis barra característica y un top con sus mejores películas para verde está innovadora productora pero antes vamos con el intro del canal que hace tanto que no lo digo que marco una emoción carmelo pucha de play de la intro que arranca un nuevo vídeo en el canal bueno ver esta placa al inicio de una película se volvió hoy en día un sello de garantía y de confianza en su catálogo podemos encontrar film para todos los gustos cinéfilos posibles pero lo más importante de a 24 es que se volvió el motor de la maquinaria que pone en circuito películas que se alejan del cine convencional si no fuera por este estudio muchos de estos film serían difíciles de conocer y hoy no serían de renombres las películas de a 24 lejos están de ser cine underground es más son películas con bastante presupuesto pero que tienen la libertad de tomar caminos narrativos alternativos la primera vez que llamaron la atención fue con el fin del polémico harmony corin con la película spring breaker y desde entonces se hicieron un lugar en la historia siguieron nominaciones y premios en los festivales más prestigiosos del mundo pero la consagración de la gloria llegó cuando moonlight una producción enteramente de a 24 consiguió el óscar a mejor película sacando la vergüenza para la academia cuando se equivocaron en decir que primero había ganado la la lan pero que ni siquiera los presentadores podían creer que una película de cine independiente se estuviera llevando el premio mayor de hollywood su catálogo incluye obras de cineastas como georgos lártimos gaspar noel guzmán san flair dennis no bombach y hasta sofía cópola pero la fuerza de a 24 también está en reconocer y confiar en el trabajo de nuevos directores como la explosión de los hermanos safi ari aster robert egger que en tan solo pocos años a 24 consiguió una cascada de títulos que fomentan la idea del cine como una herramienta de producción de emociones por eso es imposible definir el estilo de a 24 en un carácter formal porque tiene la destreza y la habilidad de aportar por distintas estéticas que cada una a su manera tiene algo para decir en sus inicios a 24 films como se llamaba originalmente se había centrado únicamente en la distribución de proyectos fílmicos independientes que gozaran de gran calidad su debut como distribuida tuvo lugar en 2013 con la cinta a glispies inside the mill of the charles swan 3 de roman coppola una comedia estadounidense protagonizada por charlie shin jason swan man bill murray y patricia arquette el film recibió críticas la verdad negativas y tuvo un estreno limitado principalmente a través de vídeo on demand tras este complicado paso a 24 logró cierta estabilidad como distribuidora con el estreno como le dije de spin breaker de harmonic corren en también en el 2013 cinta que internacionalmente recaudó más de 32 millones de dólares los éxitos para la distribuidora de film prosiguieron en 2014 con películas como enemy de denis de leneb y under the skin también peliculón de jonathan glacier así que ya que estamos acá y ustedes saben cómo los quiero yo a ustedes así que les voy a recomendar acá en enfocadísimo una lista para que para mí son los films esenciales para ver y que han sido distribuidos o producidos por a 24 aunque tiene muchísimas producciones de excelente calidad que tienen un sello que se ha convertido en sinónimo de propuesta innovadora y para arrancar tenemos good time que puedo decir los hermanos sabi no trae un peliculón donde dos hermanos luego de un intento de robo fallido a un banco el personaje interpretado por robert pattinson se adentra en una odisea nocturna que lo va a llevar a encontrarse con una galería de sinfín de personajes excéntricos mientras los busca la policía la adrenalina de las drogas que habían aparecido en el film anterior de los sabis heaven no what se trasladan dirigido a esta historia de fuga con pinceladas de nuevo noir good time es vigorosa es desenfrenada por donde se la mire incluso en su profundidad visual llena de humo rosas y de neón de las publicidades inescapables del capitalismo seguimos con room película room es una película brillante por el sacrificio sobre tiempo perdido sobre crecer cuenta la historia de joy una mujer que lleva varios años secuestradas atrapada en una pequeña habitación su secuestrador la embarazó y dio luz a jack tendo que crearlo en un ambiente tan lamentable ella hace todo lo posible para mantenerlo entretenido intentándole enseñar de todo que crezca en la medida lo posible como a un ser humano funcional para hacerle la vida más fácil le hace creer que lo único en verdad real es lo que está en la habitación lo que se encuentra dentro todo lo demás existe solo dentro de la televisión el director es más el editor decidió grabarla a la película bajo los límites que ofrecía la pequeña habitación sin depender de paredes falsas ni otras técnicas cinematográficas tradicionales quería que la cámara diera cuenta de la pequeñez del lugar que los planos fueran como otra pared más otro limitante también que fue muy bueno el resultado es genial ya que nos facilita en la inmersión en el mundo de la película su actuación en room le valió el oscar como mejor actriz abril arson y lanzó al estrellato al pequeño jay corten black la verdad que la química entre ambos fue muy notable esto era un elemento indispensable para el éxito narrativo de la cinta la relación entre ambos constituye diría yo la esencia del film y siguiendo tenemos hereditary de ari aster la ópera prima del joven director ari aster se convirtió en la carta fuerte a 24 como distribuidora en el campo del cine de terror tras la muerte de su madre una mujer hereda la casa para que viva con su familia a partir del duelo van a empezar a ocurrir situaciones paranormales y la desdicha va a invadir la vida de ellos ari aster trama con lo macabro pero no lo agota teje un terror psicológico que conduce al espectador hasta rincones confusos y tenebrosos es un tipo de terror que puede resultar por momentos elegante y fino y luego atacar con imágenes muy horribles la crueldad pasa por generar un clima intolerable con situaciones retorcidas mientras avanza un profundo drama familiar que irá mezclando y confundiendo las emociones hasta empujarlas al abismo de lo más oscuro que hay tiene que verla chicos este me sorprendió aunque en gen de también los hermanos sabi es el más reciente film de los sasd y siguió por el camino de la obsesión de la calle y lo que brilla el caos se revela en ese constante griterío el frenesí de la ciudad y el peligro de las mafias una cura su protagonista se rodea de gente turbia y de deudas llevando el ritmo de las apuestas a su vida donde a veces se corre y otras se cae al piso así logra compartir la atención de un thriller que rosa al absurdo se diría claustrofórico de un personaje que vive amenazado además de un adam sandler nunca antes vistos aunque en gents se da el lujo de contar con la participación también de wikken y kevin garner jugadores retirados de la nueva la verdad es una exquisitez de la película siguiente tenemos de lighthouse de robert eger de lighthouse nos adentra en una atmósfera densa y lúgrube donde dos personajes deben convivir con sus tormentos y la tenacidad de la relación de amo y esclavo esquizofrénico y vertiginoso el segundo film de robert eger confirma su marca pavorosa como uno de los directores norteamericanos que va a quedar en la historia del cine a ver sus personajes son dos caras de la locura que se revela en todo momento sea en sus ataques violentos en sus bailes descontrolados ni que de por sí sea en sus momentos de enemistades donde son como dos perros furiosos o los pequeños momentos donde los personajes sienten un poco de empatía mientras se me apagó la luz de lighthouse aborda el más profundo enigma de la dimensión sombría del sintetismo humano mientras el viento las olas y las gaviotas azotan esta dupla que la verdad que forma un peliculo en todo esto este es una de mis preferidas en mi de director denis berlin es un profesor de historia mira una película y se da cuenta que escuchen esto que existe alguien completamente idéntico a el un doppelganger esta idea lo trastorna hasta el punto de averiguar toda la información necesaria que le permita llegar a su doble a su doppelganger pero este encuentro desestabilizará la vida de ambos no sólo de una convirtiéndose en una obsesión que irá incrementando hasta en la verdad los rozando la locura el paradoxismo un thriller psicológico sin vueltas de tuerca tan oscuro como crítico diré que en mi ahonda en su enigma sin dar demasiadas respuestas basada en una libre interpretación de la novela de josé saramago de nivel en el nos presenta una película con la misma lógica de una pesadilla es tenebrosa y racional y con unos segundos finales que te obligarán a abrir los ojos y despertar acuérdense de lo que les digo bueno a 24 es un estudio ejemplar por directores primerizos o sea le valora la calidad sobre la cantidad y no tienen miedo de aprobar filmes que traten temas controversiales esta productora no ha hecho más que producir y distribuir películas sobresalientes con una diría consistencia extraordinaria sin embargo logran alcanzar un nivel de calidad que otros ejemplares con mucho más dinero no soñaría ni siquiera en rozar por todas estas razones es que el cine de autor todavía tiene un lugar donde mostrarse y dar a conocer y los directores se encuentran la verdad que yo diría un cable a tierra donde plasmar toda su esencia y producciones bueno esto fue todo por ahora amigos si les gustó este tipo de vídeos los invito a seguir a enfocadísimos y ver más de estos vídeos así que nos vemos al rato mi nombre es richard y esto fue lo que denominamos enfocadísimo nos vemos al próximo chau chau